Los hermanos Yulmer y Hazel Martínez Hernández, migrantes nicaragüenses secuestrados en México, fueron liberados este pasado viernes luego que su familia pagó 10.000 dólares al grupo delincuencial, que los mantenía amenazados con asesinarlos si no pagaban el rescate. En un inicio, los secuestradores exigían 30.000 dólares, sin embargo, la familia solo logró recoger 10.000 por ser de escasos recursos económicos. Luego de que los familiares de las víctimas depositaron los 10.000 dólares, estos fueron dejados en libertad, lo cual corroboraron los parientes al recibir una llamada de inmigración norteamericana. La noticia de la liberación de los hermanos segovianos fue confirmada por su mamá María Auxiliadora Hernández y su prima Carla Patricia Martínez Suárez, quienes agradecieron a toda la población nicaragüense y del extranjero, que les apoyó de manera económica y con oraciones. Los hermanos ya se encuentran con sus familiares en Estados Unidos. Aquí estamos con mis primos, ya gracias a Dios están aquí. Ahorita, hace poco los anduve trayendo a él, porque ayer vino mi prima y hoy anduve trayendo al otro. Ya están juntos, gracias a Dios. Y bendito sea Dios y gracias por el apoyo de todas las personas que los ayudaron. Por otro lado, se conoció que otros dos hermanos de nacionalidad nicaragüense fueron secuestrados este pasado 8 de diciembre por delincuentes en México. Cuando realizaban la travesía para llegar a los Estados Unidos. Los secuestrados son Kenny y Kevin Vega, originarios del municipio de San Marcos, en el departamento de Carazo. Los familiares de Kenny y Kevin, de 21 y 27 años respectivamente, afirman que los secuestradores están pidiendo 20.000 dólares por su liberación. De esa enorme suma de dinero, apenas lograron recaudar unos 3.000 dólares y los enviaron a los delincuentes. Si usted desea colaborar, puede contactarse con sus padres, Juniette Velázquez Guevara, al 81-77-3811, o Alexis Orlando Vega Guevara, al 77-83-8411. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detuvo en el año fiscal del 2022 un número inédito de más de 2.76 millones de indocumentados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.